Hace 21 minutos, está con nosotros Luis Alaglio. ¿Cómo te va Luis? Buen día. ¿Cómo te va Luis? Buen día. ¿Estás preparando para esta noche? Lleve abrigo. Sí, sí, sí. Me dijeron hablando con algunos hinchas de verano que anoche la pasaron mal con el frío. Y mandamos un saludo a los hinchas de verano que responden. No, no, porque ganaron bien. El único detalle es que inauguran su raid en una Copa Internacional contra un equipo nacional. Pero un detalle. La foto esa de la Copa Sudamericana era una foto histórica. Era una foto histórica, por supuesto. Pero bueno, vamos a ver cuando vayan con todos los equipos de otros países, digamos, ¿no? Bueno, tiene que pasar esta fase. Seguro. Te tengo un tema. Como decía, hablando de fútbol, Brizuela, con el eco rumoroso del estadio. Bueno, yo vengo con el eco rumoroso de las elecciones. Y hay algo que en algún momento lo hemos tomado, el tema que es la percepción que existe de los vecinos de la ciudad y de la provincia en general, respecto de cómo ven al Congreso de la Nación y en general los ámbitos legislativos. El nivel de utilidad que le encuentran a estos ámbitos. Porque en definitiva, lo que hemos elegido el domingo pasado son precandidatos a una elección que se va a hacer en octubre para elegir los diputados nacionales que nos van a representar en el Congreso de la Nación. Y la idea es ver de alguna manera qué valor tiene hoy para los cordobeses en particular estos ámbitos legislativos. Qué utilidad le ven. Que me parece que está el gran desafío y sigue siendo el gran desafío de la democracia argentina terminar de darle este valor que tienen las instituciones en el juego republicano que implican las democracias. Y ya tiene un valor muy particular porque como lo dijimos acá la semana pasada había una predisposición muy alta a votar en las elecciones del domingo. Y se superó el nivel de participación de las pasos anteriores que ya había sido alta. Había sido el 75. El 75 partido y ahora ha sido más todavía. Es decir que le están dando un valor muy importante el electorado argentino y en particular el cordobés a estas elecciones internas abiertas y obligatorias. Lo cual me parece que es muy importante desde el punto de vista cualitativo para el sistema democrático argentino. Pero acá está el dato que contrasta. Le preguntamos a los cordobeses qué tan útil le parece el poder legislativo en la Argentina a la hora de avanzar sobre los problemas que tiene la sociedad. Y fíjate que solamente el 16% dijo que es útil el Congreso. Poco útil el 44% y nada útil el 40%. Este es un dato desde el cual hay que partir para trabajar y mejorar estos indicadores. no es para ir en contra del Congreso todo lo contrario es para que tomemos conciencia de que la dirigencia política en general tiene que hacer foco y realmente tiene una muy buena oportunidad de acá a octubre a mostrar que el Congreso Nacional puede salir más allá del juego político que habitualmente genera este ámbito a proyectar soluciones y fundamentalmente equilibrios que está necesitando el poder en la Argentina. Me parece que este es un dato que lo tenemos que tomar no desde su negatividad sino desde la posibilidad de potenciar una modificación de estas cifras que obviamente no son buenas. Y si esto vuelvo a analizar por sectores sociales fíjate que en los sectores altos se centúa esta idea de la falta de utilidad de los legislativos en general esto también le pasa a la legislatura provincial y a los consejos del liberante en general también no solamente es patrimonio del Congreso Nacional esto baja un poco en la clase media y retoma un poquito pero los sesgos abajo no son tan importantes si el sesgo se da en la clase alta fíjémonos como es el mismo dato por edades entre los jóvenes ahí se concentra la idea de poca utilidad entre los más jóvenes entre los adultos crece el 43% y entre los mayores al 40% siempre decimos que los adultos son los más críticos porque se encuentran en una situación de mucha tensión son los que están en pleno desarrollo laboral tienen los desafíos sociales de consolidar su familia etcétera se le ponen grandes los padres se crecen los hijos hay una situación particular y cae un poquito entre los mayores y los mayores es categórico porque digamos que han visto la función legislativa mucho tiempo la han visto durante mucho tiempo y en distintos momentos de la historia cuando faltó también el funcionamiento de las instituciones entre hombres y mujeres los hombres son los que de alguna manera profundicen esta idea de poca utilidad de todas maneras son cifras altas que los sesgos no terminan de ser tan categóricos lo categórico es el concepto general que existe sobre esto pero buscando una síntesis el poder legislativo es nada útil para hombres adultos de clase alta la semana que viene se voy a traer a quien votaron esos hombres ese perfil a quien votó en estas elecciones a quien votaron bueno muchas gracias Luis nos vemos muy amables